Y según esta encuesta de población activa, los sectores de la población que más trabajo han encontrado son los menores de 25 años y también los mayores de 60. Nosotros hemos hablado hoy con dos personas de estas edades, son dos ejemplos que han encontrado trabajo. Alex Soñate, 24 años, programador. Juan Cuberes, 63 años, directivo. Tienen algo en común, son los últimos en incorporarse en sus respectivas empresas. Me sorprendió bastante el hecho de acabar la carrera y tener facilidad en contacto de trabajo. Me costaba creer que podías encontrar un contrato indefinido tan pronto. Llegó para irme, para asumir un reto y una presencia en Marruecos que es importante y para poder desarrollar todos los planes y objetivos de crecimiento que hay en Cuantys. Menos paro y más empleo, eso es lo que vienen a ratificar los últimos datos de la encuesta de población activa. Unos contratos no solo estacionales, sino que en algunos casos también son de forma indefinida. Un tipo de contrato que se ha incrementado en el último trimestre. Hemos crecido en el último trimestre un 14%, que se traduce en 15 personas. Siempre el 100% de las contrataciones en telecoms son indefinidas. La destacable de Madrid es la entrada de capital extranjero que hemos tenido en los últimos dos años, que ha hecho que se moviera la economía y esto ha hecho que se generase empleo en distintos sectores. Una confianza que las empresas aprovechan para no parar de crecer. Hemos pasado de ser 10, 7, 10 personas al inicio, ahora estamos en torno a los 60. En lo que llevamos del 2015 hemos podido incorporar unas 15, 20 personas a la plantilla. Si ambas empresas siguen creciendo a este ritmo, pronto Juan y Alex dejarán de ser los recién llegados.